A Portopí, me fui sin ti, te eché de menos, me deprimí, por eso hoy desde este bar, que hay buena vista quiero brindar. Desde este bar en Portopí, que veo el mar brindo por ti, pasa un velero, pasa un delfín, una chiquilla y un manatí. Desde este bar, la cervecita, yo me la bebo, está fresquita. Te espero, amor, y mientras brindo por ti hasta que llegas. Desde este bar, quiero brindar, por la poesía y por el mar. Por la igualdad y la libertad, por un planeta lleno de paz. Desde este bar, veo pasar un modelo y un capitán. Un marinero con su gorra. Y unos traficantes con sus bolsas. Desde este bar, veo pasar las gaviotas que blancas van. Un pirata con su velero. Un pirata con su velero. Negra bandera con calavera. Un pirata con su velero. Desde este bar, quiero cantar. Quiero gritar por la igualdad. Un pirata con su velero. Por un planeta azul. Un pirata con su velero. Un pirata con suelito. Un pirata con su velero. Con energías en, pulpitú. Desde este bar quiero brindar Por la poesía y por el mar Por la igualdad y la libertad Por un planeta lleno de paz Desde este bar veo pasar Un modelo y un capitán Un marinero con su gorra Y unos traficantes con sus bolsas Desde este bar quiero brindar Desde este bar quiero cantar Desde este bar que muy bien se está Viendo lo que pasa Cerquita del mar ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!